Muy buenas a todos, yo soy ChrisMG y en este video voy a explicar como subtitular cualquier video en YouTube que esté en otro idioma. Sin más que decir, comencemos. Imaginemos que estemos viendo una película, un video para la escuela o algo informativo que nos interese pero se encuentra en inglés y queremos activar subtítulos pero estos se encuentran originalmente en inglés, como pueden escuchar. Muy bien, lo que haremos aquí para subtitularlo a nuestro idioma es muy simple, ajustes y abajo nos aparece una nueva opción. Esta nos dará la capacidad de traducirlo automáticamente al idioma que nosotros preferimos, en este caso español. Como pueden ver aquí nuestro video aunque esté en inglés, nos lo acaba de traducir a nuestro idioma. Probamos con otro ejemplo. Vamos a ajustes, cambiamos primero el idioma a inglés. Como pueden ver sigue en inglés y ahora volvemos a subtítulos y ponemos en traducción automática, nos dirigimos al idioma que nosotros preferimos. Y como pueden ver ahí está. Esto solamente funciona para las computadoras. En el caso de celulares la aplicación de YouTube por defecto no te lo permiten. Para subtitularlo tendremos que ir a Google Chrome y ir directo a YouTube, activar el modo ordenador o de escritorio. Y una vez aquí buscamos un video que se encuentre en otro idioma. Lo mismo. Vamos a ajustes. Primero ponemos al idioma inglés o que tiene por defecto. Después volvemos a subtítulos y ya ponemos traducción automática. Y podemos poner cualquier video al idioma que queramos. Cabe decir que esta traducción automática es de acuerdo a lo que detecta Google. Así que no es muy 100% confiable. Pero pues sí nos puede funcionar y nos puede ayudar para una que otra ocasión. Sin más que decir, gracias por su atención. Gracias. Gracias.